buscando a mi hija, ella se llama Itzayana Danae Moreno Gama, tiene 12 años su apariencia parece ser de una señorita de más hasta de 17 años pero en realidad tiene 12 años, va en primero de secundaria en la secundaria 38 Josefa Ortiz de Domínguez que está sobre el eje 3 avenida Coyoacán y San Antonio, bueno la continuación de San Antonio no recuerdo cuál es su nombre, ella como les decía tiene 12 años ella tiene mi estatura, de hecho somos de la misma estatura entonces su apariencia, a veces hasta su forma de vestir parece ser que es de mayor edad 16 o 17 años todos estos días hemos estado trabajando de la mano junto con la procuraduría de justicia de la Ciudad de México ellos están haciendo su tarea ellos, nosotros por nuestra parte como familiares, yo como su papá pues estamos aportando todos los elementos, todas las posibles pistas todos, cualquier detalle importante que lleve a la localización de ella ella se perdió en la calle, bueno la última vez que se le vio en la calle Girardón en la colonia Santa Mariano Noalco, en la alcaldía de Álvaro Obregón desde el 21 de mayo, el momento en el que se le vio por última vez, no hemos tenido comunicación las autoridades la están buscando, no hemos tenido éxito, pero nosotros no quitamos el renglón de estarla buscando todos los días, yo me veo en la posibilidad afortunadamente que tengo de estar en la calle buscando, si no la estoy buscando físicamente, pero estoy recorriendo a diferentes organismos y bueno, pues constantemente estar en la fiscalía de personas desaparecidas hoy nuevamente salimos aquí a estas, a las plazas públicas al menos en esta zona que hay muchísima gente para que nos ayuden cualquiera de ustedes que la vea puede llamar a los teléfonos que ahí están anotados y que no haya tenido la oportunidad de tener un tríptico los teléfonos oficiales para reportarla son los de la alerta Amber que son los que están aquí señalados o en cualquier buscador de internet, busca uno alerta Amber y ahí van a encontrar la ficha de mi hija y además ahí están los teléfonos mucho les vamos a agradecer que cualquier información que nos puedan dar por ahí por donde viven ustedes si hacen de conocimiento a sus amigos, familiares, vecinos en su trabajo, si tienen oportunidad aunque sea de pegar un papelito o bien para tener más información o más carteles de este tipo pueden buscarme, yo estoy en Facebook como Ramón Moreno ustedes mandenme una invitación yo ahorita estoy aceptando todas las invitaciones que me envían justamente por esta causa toda esta red que se está construyendo espero que pronto encuentre a mi hija y luego esa red estoy pensando ponerla a disposición de a todas aquellas personas que se encuentran en esta situación pero que no tienen la suerte de tener la cantidad de amigos y el apoyo con los que cuento entonces esa red pues está creciendo día con día está creciendo y estará a disposición de quien la solicite para esta causa que es una situación muy difícil para la familia pues de momento es la información que les puedo brindar las autoridades nos están atendiendo ellos haciendo su trabajo nosotros el nuestro y la seguimos buscando muchas gracias compañeros ayer una chica fue encontrada una hija como la de ellos en Acapulco, Guerrero acompañada de uno que la había secuestrado de 18 años y gracias a las redes y a la gente que hace este tipo de trabajo por eso ustedes no se queden con el papelito enséñenlo o péguenlo en el metro o sáquenle copias no sabemos hasta qué grado a lo mejor ella está en algún lado atrapada con uno de estos tipos o la tienen secuestrado secuestrado de alguna manera ayer les digo ya rescataron a una y ojalá y la próxima semana les podamos decir ya la encontraron Dios quiera rezamos y oramos porque así sea pero hay que ayudar uno cree a veces dice uno no pues ya salen las redes ya tiene todo no a veces un amigo de ustedes dice oye yo la vi oye se me hace que se parece por favor no tiren el papelito no lo doblen ni lo guarden traten repártanlo búsquenle fíjense la cara de las niñas que luego andan por ahí que se ven medio perdidas fíjense muy bien en ellas aquí esta foto no le hace mucha justicia hay una foto en Twitter y en Face que está mucho mejor esta foto no no la retrata tan bien como como la otra foto pero traten de fijarse vean a su alrededor seamos ojos del papá de la mamá seamos sus ojos y ayudémoslos esta es una tragedia tremenda nadie duerme nadie come todos a la expectativa apoyemos a los compañeros de corazón nuestro trabajo gracias quisiera comentarles también a veces las personas algunas personas me han llamado y me dicen es que había una una niña que se parece a la tuya yo les quiero recomendar que por favor si nos quieren apoyar de corazón y sé que así lo harán es pedirles si ustedes tienen temor de que ven a una niña que se parece no necesariamente ustedes tienen que ir a preguntar por ella ustedes cualquier persona puede recurrir a la policía municipal a la policía estatal a la policía federal a cualquier autoridad dado que ella se encuentra en la plataforma de alerta AMBER cualquier policía puede tener acceso a la información entonces eso también a ustedes les puede dar confianza decir ah mira sabes que este oficial mire ahí está una niña que está reportada en la alerta AMBER pero yo no tengo la seguridad de saber si es ella o no entonces la autoridad tiene la obligación de acompañarlos a ustedes e irle a preguntar a la niña oye tú eres tú eres la niña que está saliendo en internet en este está saliendo también en la televisión han salido algunos algunas noticias de ella entonces ustedes tienen la libertad de recurrir a alguna autoridad si es que no tienen la confianza o la seguridad de que es ella entonces de esta manera pues yo los invito también por ese medio para que si se encuentran en esta situación con toda confianza se pueden acercar con la autoridad pues eso es por mi parte les agradezco mucho su tiempo y igual que lo compartan por favor quienes tengan facebook internet pues adelante les repito yo estoy en facebook como ramon.moreno ahí pueden bajar todos los archivos ahí se está dando información de las actividades que estamos llevando a cabo ayer también tuvimos una jornada en Coyoacán también tuvimos mucha buena respuesta de las personas que por ahí nos acompañaron y del público en general que se acercaban tomaban fotos las subían a internet recibían nuestros nuestros trípticos y bueno pues yo a todos se los agradezco infinitamente donde quiera que estén que me están viendo a través del video que afortunadamente el día hace ocho días lo pude recuperar lo publiqué también y hasta donde quiera que lleguen muchísimas gracias a todos gracias aplausos 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 chau chau